Muy buenas tecnocios, volvemos con otro unboxing de la colección de bustos de Star Wars de Planeta de Agostini. Hoy venimos con las entregas número 18 y 19, Lando Calrissian y el soldado de la primera orden. Así que sin más, vamos a analizarlos y a ver lo que nos tiene Planeta preparado para hoy. Bueno, aquí tenemos el fascículo que como podéis ver de nuevo viene destrozado completamente, todo doblado. He de decir que en la próxima entrega de bustos, en la que vienen el número 20 y el número 21, Planeta nos va a incluir ya directamente el archivador, el cual tendrá un precio de 9 euros y que si no queremos tenemos que solicitar la anulación, si no lo van a mandar por defecto. Como podéis ver de nuevo aquí nos cuenta un poquito la historia de Lando, de Granuja. Incluso mira, como podéis ver nos viene información de la historia de Han Solo, lo cual se agradece porque oye, todo lo que sea universo no está mal. Me llama la atención que en la tarjeta numerada nos viene una errata en lo que respecta al número. Pero como podéis ver nos pone que es episodio 4, una nueva esperanza, cuando Lando Calrissian sale, como bien pone debajo, en el Imperio Contraataca, que es el episodio 5. Este error también lo cometieron en la anterior entrega con Ben Kenobi, el cual en este caso ponían que pertenecía, si no me equivoco, al episodio 5, cuando Ben Kenobi esa frase la decía en episodio 4. Es decir, que parece que Planeta no está teniendo del todo cuidado a la hora de poner en este caso la frase emblemática del personaje que acompaña al fascículo. Vamos sin más a ver ya el busto de Lando. Bueno, aquí podéis ver el número 18 de la colección, Lando Calrissian, con la apariencia de Vespin, del Imperio Contraataca. Francamente, un busto que por el estado de los bustos anteriores, sobre todo de personajes humanos sin armadura, ya se veía que podía ser arriesgado. Y aquí podéis ver en este caso pues cómo nos viene. La base con su nombre, sin numeración, es decir, que la numeración que nos viene en la tarjeta no se corresponde en ningún momento con la figura que tengamos. Y la apariencia, con el fusil del Imperio, la capa. Vamos a empezar a fijarnos un poquito en aspectos como por ejemplo la cara. La cara, pues hay que decir que al menos está bastante bien detallada en lo que respecta a los ojos, no están fuera de órbita. Pero sí que tengo que decir que lo que es el esculpido de la figura, la sonrisa, el bigote, es bastante deficiente. Sí que tengo que comentar que en comparación con otros comentarios que he visto por internet de gente también suscrita que tiene a Lando, el pelo está bastante bien integrado en la construcción de la figura, no tiene restos de pegamento, como por ejemplo pasó con el Benkenobi que enseñamos. Pero sí que es verdad que la apariencia de la cara con respecto al personaje, como podéis ver, pues francamente, dista bastante. Es una figura, como hemos dicho en todo momento, complicada de hacer, complicada de construir, de esculpir, pero sí que es cierto que su apariencia no respecta nada al personaje real. No se parece prácticamente nada a Lando. El E11 sí que tengo que comentar que el fusil está bastante bien hecho, aunque en la imagen que podemos ver que representa no está llevando ese fusil, está llevando más bien un fusil de los rebeldes. Entonces, en cuanto al resto del busto, el cuerpo lo veo bastante bien hecho, el cinturón me parece que está bastante bien hecho. La capa no está nada mal, sobre todo estos efectos de aquí, de los lomos, no están mal hechos. Los cuellos tampoco los veo nada mal, como podéis ver tienen ese toque satinado que le da ese brillo, lo cual no le queda mal. La parte de atrás de la capa, como podéis ver, tampoco está nada mal en lo que respecta al sombreado, las ondulaciones de la ropa, tengo que decir que el planeta no está haciendo mal trabajo con ellas, sino que son bastante naturales y le quedan bastante bien. Pero lo que respecta a la cara, sin que tenga deficiencias en plan, por ejemplo, pues ojos mal pintados o marcas de pegamento, directamente deficiencias en los dientes o en la nariz, es decir que el parecido es completamente nulo al personaje real. Las manos no están nada mal, no tiene muchos fallos de pintura respecto a que se les haya ido una brochada de la pintura con el E11. No está mal. Otra cosa que veo como deficiencia, como podéis ver, por el interior de la capa se les ha ido un poco la pintura, que entiendo que es la del cinturón, o quizás en este caso igual la pintura de la base, no lo sé. El busto, bajo mi punto de vista, cumple, pero cumple porque se entiende que es Lando, sobre todo cuando le podemos ver la ropa y el gesto, lo que es la sonrisa. Pero lo que es la apariencia de la cara es completamente deficiente respecto al principal. Vamos a dejar aquí el número 18 de la colección, Lando Calrissian, y vamos a pasar al siguiente, al soldado de la primera orden. Bueno, a priori un busto bastante fácil de hacer, aquí podéis ver el pastículo, donde nos viene un poco información de los nuevos troppers, por así decirlo, de la nueva trilogía de Disney, su armamento, su equipamiento, sus medios de transporte, imágenes en las que salen en episodio 7, en el planeta helado, donde tienen esa nueva arma de destrucción, un poco del set de rodaje, y ya está. Y aquí, como podéis ver, nos viene un poco información del próximo archivador, por 9 euros, que ya os digo que si no lo queréis, tenéis que informar a la planeta de que no lo queréis, y nos lo va a meter por defecto en el pedido. Vamos sin más a ver ya un poco la figura. Bueno, pues aquí tenemos al soldado de asalto de la primera orden, que como podéis ver, le han puesto galones. Los soldados de asalto van a reinar bastante en la colección, aquí estamos con el número 19. Son fáciles de hacer a priori, pero también es cierto que al ser tan blancos, los defectos, aunque tengan pocos, se les ve rápido. Como podéis ver, el esculpido no está nada mal. Sí que tengo que comentar una cosa del casco, y es que como veis en el fascículo, que aquí lo podéis ver, sí que es cierto que aquí, lo que son los laterales del casco, por así decirlo, los mofletes, sí que es verdad que podemos ver que aquí los tiene como más hacia afuera, mientras que aquí los tiene como más directamente comprimidos, más hacia adentro, directamente los laterales, las mejillas, por así decirlo, los laterales del casco, sí que es verdad que aquí están más hacia afuera, y también se nota en este caso en la parte del mentón, mientras que aquí está todo como más oprimido. Eso como diferencia principal. Vamos a hablar un poquito ahora ya de la figura en general, lo que es el pintado, ya que poco tiene que ver el esculpido, no está mal, es muy básico, muy sencillo, podrían quizás haberle hecho una postura más de combate que de guardia. Como podéis ver, el casco tiene algún defecto a la hora de hacer las partes negras de las marcas, sobre todo aquí adelante, no sé si podéis apreciarlo, supongo que sí, porque se ve bastante bien. Sí que es cierto que aquí se les fue bastante el negro. Aquí tiene alguna mancha, y eso sí que me molesta, porque como podéis ver, en la parte de arriba del casco, aquí tiene como un impacto, y tiene algo de, no sé si es suciedad, no es un blanco blanco completo. Por la parte de atrás siguen los defectos, como podéis ver, en la pintura, también se han ido a la parte del cuello. Defectos como podéis ver aquí ya en la espalda, en el torso, como este negro tan pintado mal, la verdad. O aquí directamente, en la zona de la axila. El arma está bastante bien, al igual que la parte del galón, no han cometido ningún error, y el tono de la pintura lo veo muy mate, muy apropiado. Y la parte del fusil tampoco lo veo nada mal. Está bastante bien hecho, además no está torcido. Podéis verlo desde arriba. El fusil es lo mejor que tiene, y la parte de los galones. El casco está bastante mal pintado, la parte de adelante no está mal, no se aprecian tampoco muchos restos de pegamento, un poquito ahí en la unión del brazo, pero bueno, ya es habitual y tampoco es nada exagerado. El cinto, quizás esas dos marquitas que le pusieron ahí a pinceladas son un poco descaradas. Y ahí está el busto. Vamos a echarles ahora un vistazo general. Sin más, estos son los números 18 y 19 de la colección de bustos de Star Wars de Planeta de Agostini. Si queréis comentarnos algo, por supuesto, lo podéis dejar en el cajón de comentarios de abajo. Si tenéis alguna duda, por supuesto, aquí estamos. Y en la próxima entrega, que ya supongo que saldrá para noviembre, tendremos, en este caso el número 20, será Jango Fett, y el número 21 será un Snowtropper, de los que pudimos ver en el asalto a Hoth, a la base rebelde de Hoth. Así que sin más tecnodos, os lo dejamos aquí. Cualquier duda, lo dicho, un saludo y chao.